Música Ana Belkis, ¿qué le pasó a ustedes tres? Explícame. A mí me dio una pedra, un arno, cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, porque amenazó mi hermano de muerte, mi hermano se tuvo que dejar estar. Y fue y no tiroteó la casa con un grupo de tigres, porque el hijo de ahí tiene un punto. Entonces fue y no tiroteó la casa. Pero ¿cuál fue la situación entre ustedes? Era un pleito de mujeres. El problema fue de mujeres y él se metió. Se metieron todos a tiros a tiros y de todo. Entonces por eso el hermano mío se metió porque ellos estaban tirando tiros y era un pleito de mujeres. ¿Cuándo fue eso? Anoche. ¿Dónde? En Bijao, adentro. Entonces ellos se metieron y ellos fueron a la casa. Hay una niña que estaba afuera cuando ellos fueron a tirotear. Yo tuve que entrar mi hermano para adentro. Porque ellos se mataron a tirar piedras y de todo a la casa de mi mamá. ¿Quiénes son ellos? Misión, anamelo. Uno en Anonace, Branda, uno que se llama Darito. Los otros. La mamá dijo que no se vea mi hermano lo va a matar. ¿Cómo es que se llama Blanqui? Entonces luego que ellos le agredieron, ¿qué hicieron? No, ellos después de eso a mí me llevaron al hospital porque yo no aguantaba el dolor de cabeza. Entonces cuando ellos fueron dos veces con vitola, le dijeron a la mamá de la otra, la que tiene la reina, y le dijeron, se lo vamos a matar arriba de ustedes. ¿Por qué? El hijo. ¿Por qué ellos se metieron a esta puerta? Ellos se metieron porque el hijo era de mujeres y se metieron hombres. Entonces al ser familias de nosotros, ellos se metieron también. ¿Entonces a qué ustedes responsabilizan de lo que fue la sucesión? A Anano y a todos. ¿Por qué fue el problema? Fue un pleito de mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras nos sentábamos en el frente de mi casa, nosotras nos sentábamos a compartir ahí, las hijas de una hija stradet y la mujer de él se ponen a bocear los cosas. Yo entré con un amigo mío para donde, por el lado donde ellos viven. Ellos se pusieron a discutir y tiraron tiros, mi hermana creía que era a mí, por el término de que siempre estaban boceando de todo. En eso ahí la mujer de él y yo nos pegamos. Por eso es un día de mujeres. Nos pegamos y empezamos a discutir y empezamos a pelear. Y ahí él le estaba dando a ella. A dame golpe a mí. A mi hermano, al ver que me estaba dando golpe y que estaba tirando tiros, también se metió. ¿Entonces a ti dónde te dio él? Él me dio por ahí, tengo un golpe ahí. Tengo por ahí vaina. ¿A qué repos lo que le dijeron tú? A Anano la cebra y su poro. ¿Cómo es el nombre tuyo? Luflorani. ¿Y usted el nombre sí? Y si le pasa algo a mi hijo, a mi familia, a quien se da conmigo. ¿Y el nombre también por todo? ¿Le falta? No, no, no. A pedra él me dio. Y yo tengo por mi vida, tengo por la vida de mi hija. El papá de mi hija, mi hermano. Incluso tengo por la vida de los hijos de ella porque ellos dijeron que iban a pagar con cualquiera. Y la niña mía tiene dos años y ellos también tienen niños pequeños. ¿Y en el caso tuyo cómo recibiste entonces? Que ella se metió a defender. Yo me metí a defenderla a ella porque ella la tenían dos mujeres. Yo me metí y ahí pasé. ¿Cómo es el nombre tuyo? Quierda Lisa Reyes. ¿Dónde fue eso? Vijao adentro. 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 Vijao adentro.